Bueno, ya a esta hora, un cuarto para las cinco de la tarde, todo el proceso de recuperación de la línea de transmisión de 230 se completó a la 1 y 30. En este momento comenzamos los trabajos de recuperación de los circuitos de distribución. Para esta hora tenemos recuperada completa la subestación PUNSER, que presta servicio a la organización Catedral, que ya está recuperada, la Candelaria, San Bernardino, y Altagracia, toda la parte de Catedral, que llegué con alumbrado público, con la parte de San José, el área de, aquí se encuentra la Torre de la Prensa, el Hospital Vargas de Caracas, también toda la parte del barrio Los Erazos, Zarría, la parte de Biblioteca Nacional, Hospital de Clínica, el Tribunal Supremo y el Edificio Universal, también ya fueron recuperados en esta operación. y también otros usuarios sensibles, como el CICPC, el IPAMEL, el Congreso Nacional, el Banco Exterior, el Edificio Banco Italo-Venezolano, también, como ya les dije, el Instituto Nacional de Rehabilitación. También fue recuperada en su totalidad la asociación Anauco, y con ella recuperamos la otra parte del barrio Los Erazos, San Bernardino, toda esta zona de San Bernardino, Altagracia, donde se encuentra el hotel El Ávila, la organización San José, toda la avenida Boyacá, y dentro de ello recuperamos todo el tema, recuperamos el servicio de la química, la arboleda, ¿no? Estamos en este momento en el proceso de recuperación del circuito El Conde, que nos completaría la recuperación de la Candelaria, la Mari Pérez, la organización Santa Rosa. Y nos queda, una vez que recuperemos el circuito El Conde, la recuperación del circuito Las Delices, que atiende los sectores de Sabana Grande, La Florida, Los Cabobos, la organización Las Palmas, y en ese momento tendríamos recuperado el 100% de todo el circuito. De las cuatro subestaciones que dependen de la subestación de transmisión, en Boyacá, hemos recuperado un 100% dos, como le dije, Ponsere y Anauco, y en un 70% de la subestación El Conde. Esperamos llevar ahorita la subestación El Conde al 100%, y nos faltaría únicamente recuperarla de Elice, y con ello recuperaríamos totalmente el circuito. Sí, y ministro, quisiéramos saber cuántos trabajadores fueron activados para restablecer el servicio eléctrico en la Gran Caracas. Bueno, nada más en la operación directa, en la recuperación de la línea de transmisión, trabajaron aproximadamente unos 20 trabajadores nuestros, y ahorita en toda la recuperación de las subestaciones hay más de 100 trabajadores involucrados del área de distribución, de transmisión y del Centro Nacional de Despachos. Estamos abocados a esto desde las 10 y media de la noche cuando se presenta el incidente, y se dispararon precisamente estos cuatro subestaciones y la afectación de estos sectores tan importantes de tránsito.